El médico Ricardo Nieto, ex candidato a intendente de ECO y actual concejal de Virasoro, en las últimas horas presentaría un insólito y hasta repudiable pedido de informes ante el cuerpo deliberativo de esa localidad. Insólitamente, quiere saber por qué la directora de Género y Diversidad de la Municipalidad, Patricia Bambil, participa de las marchas que piden por el esclarecimiento de los abusos sexuales a menores que ocurrieron en Rincón de Luz y María Nazaret. Nieto, además de Edil, es el director del hospital de Virasoro, cumpliendo ambas funciones. Se cree que no cobra los dos sueldos. Además, es el esposo de Lourdes Mora y Araujo, la defensora de menores, pobres y ausentes, que está siendo cuestionada por la ciudadanía. Los vecinos culpan a la funcionaria judicial de no haber actuado cuando en el 2016 le informaron de los aberrantes hechos que sucedían en el ahora recién investigado hogar. El dato es que Nieto, cuando el Consejo Deliberante pidió que se invite a Sonia Pretuzuk a una reunión informativa porque ya había sospechas, votó en contra del proyecto buscando protegerla. No hay dudas que nadie resiste a un archivo. China, Alemania, Vietnam, Países Bajos y Francia, entre otros países de ambos continentes, registraron una suba de contagios de COVID-19 por efecto de la subvariante VA2 de Omicron. Alemania registra 1.585 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. Francia también tuvo un preocupante incremento de casos con más de 116.618 ayer. Corea del Sur, 53.000 infecciones diarias, al igual que Italia. Vietnam creció en 15.000 en 24 horas, porcentaje similar a los Países Bajos. Se estima que el aumento se debe a que la subvariante tiene mayor transmisibilidad en aquellas personas que no recibieron la tercera dosis o está en caída su protección, luego de los cuatro meses de completar el esquema. Los expertos en China señalan que la relajación de las medidas de cuidado, la elevada transmisión de la variante VA2 y la disminución de la inmunidad tras la vacunación o la infección son los motivos detrás de la suba. La jueza Silvia Erika Benítez y el fiscal Casarré, hasta el momento y más allá de las pruebas contundentes que van surgiendo el día a día, siguen empecinados en mantener la carátula de la causa en incumplimiento en los deberes de funcionario público de Sonia Andrea Prestupzuk. En su informe del lunes, Noticias Tarahui, reveló que ya hubo casos de abusos y violaciones de menores que están en proceso en la justicia. Inclusive, hubo una reciente condena. Aunque pocos lo crean, en los primeros días de marzo, el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé sentenció a Oscar Ferreira a la pena de 20 años de prisión por cinco hechos, cuatro abusos sexuales simples y uno agravado por acceso carnal. Todas sus víctimas, nenas del hogar María Nazaret, que está integrado con Rincón de Luz. Asimismo, hay versiones que las violaciones de Ferreira habrían sido muchos más que las que se determinaron. Pero a este monstruo fue Prestupzuk, quien lo designó como tutor de menores de esta institución. No solo que obvió los antecedentes del degenerado para designarlo en tan sensible tarea, sino que, al testimoniar en el juicio, trató de alivianar su situación. Todos estos aberrantes hechos que se sucedieron en las últimas décadas en ese establecimiento, se cree que jamás fueron comunicados a las autoridades del Poder Ejecutivo. Tampoco existió un vaso comunicante entre los juzgados y fiscalías sobre estas tremendas causas. Algo falla en el sistema judicial. Existe una tela de encubrimiento que hay que empezar a reconocer. Daniela del Pilar Acosta, más conocida como La Pilarcita, desmintió que pertenezca a la banda de música de la policía. Aclaró que solo es personal civil en tareas administrativas, aunque reconoció que todavía no le dijeron en qué área desempeñaría tareas. Tras viralizarse un video de la chamamesera tocando en una cena con la plana mayor, los uniformados montaron en cólera. Hasta hubo una nota pidiendo que no le dejen ser integrante de la orquesta policiaca. De paso, dejaron trascender que el hijo de un conocido conductor de TV de música tropical entró directamente como penitenciario sin realizar el curso de capacitación. Bueno, hay que ver si esta vez le invocan a la información. El escándalo por los abusos y corrupción de menores en Virazoro, luego que se advirtiera el martes a la siesta la presencia de Sonia Pristuchuk en el hogar Rincón de Luz, junto a empleados del Ministerio de Desarrollo Social, tras haber sido separada del cargo, golpeó muy fuerte a la justicia, dejándola prácticamente descalzada. Quedó en evidencia que el predio no estaba custodiado cuando existe una investigación judicial en marcha. Una grosera falencia. Hay versiones que Pristuchuk durante el fin de semana se encerró con una de las internas, justamente la muchacha de 18 años, que el lunes pidió que no se avance en la investigación sobre el abuso de la que fue víctima y que fuera denunciada por su hermano. El dato coincide con el audio que se hizo viral en las últimas horas de otra menor abusada, que relató que la intimaron para que no hable y regrese al establecimiento. También recorrió las redes un intercambio de alabanzas con ternura y prácticamente de amor eterno que a través de Facebook se hicieron Pristuchuk y el director de los derechos de la niñez y la familia, Manuel Santamaría. Casualmente este funcionario acompañó al ministro Adán Gaya en la supervisión y fiscalización del ahora polémico hogar. Gaya volvió a sostener que como Estado hicieron lo que corresponde, separándola a Sonia Andrea Pristuchuk de sus funciones. Sin embargo, la imputada nunca dejó de asistir a la residencia social donde realizaba su faena laboral y que gracias a vecinos de la localidad, sobre todo de mujeres, se descubrió su presencia en el predio. Finalmente apareció la policía, pero no para retirarla, sino con la orden de cuidarla ante posibles agresiones de la comunidad. Separaron formalmente al fiscal Carlos Lertora de la causa de rumbe. La función quedará en manos de Jorge Seman, adjunto de la Fiscalía General. Los familiares de las víctimas y la querella aseveraron que no tenían garantías en el desarrollo del debate cuando la semana pasada Lertora pidió la suspensión del juicio en una postura prácticamente de absolución de los acusados. El 22 de marzo de 2012, ocho obreros perdieron la vida tras desplomarse desde las alturas cuando se cargaba con cemento la estructura de lo que sería el futuro tanque de agua del edificio ubicado por calle San Martín 652. Tras 10 largos años de espera, finalmente se inició el juicio oral. Este jueves la temperatura rondará entre los 21 y 36 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Día inestable en la ciudad de Corrientes. No dejes de mirar las plataformas de TV Tarahui en su canal de YouTube. Esta semana regresa Destino Corrientes y Emprende Moda.